Cobertura especial, elecciones 2017, Notimex. La preparación profesional y la experiencia suficiente para ser un buen gobierno, pero lo que se requiere es honestidad. El problema mayor, acuérdense, es la corrupción y la impunidad, aquí en Coahuila y en el país en general. Pero necesitamos acabar con esas cúpulas de sinvergüenza que han dañado al país. Mira, aquí en Coahuila, desde la época de Francisco I. Madero, no hemos nombrado el pueblo a un gobernador de Coahuila. Todos los han nombrado el presidente en la república o en combinación con la cúpula del PRI, a excepción del que está ahorita, Joel Moreira. Ese aprovechó su hermano Humberto. ¿Nosotros contra qué vamos? Vamos contra la corrupción, contra la impunidad. Y como les digo yo, yo aquí les estoy prometiendo, número uno, que nunca me he robado un peso del edadio público y les prometo que no me voy a robar un peso. Bueno, les digo a la gente aquí de Torreón que si me robo un peso que me cuelguen de la Alameda Zaragoza o del Bosque Venustiano Carranza, donde les parezca mejor. Vamos a hacer rendir el dinero, como no nos lo vamos a robar, como se lo han robado esta fecha, entonces vamos a hacer rendir el presupuesto del Estado. Yo sé cómo se batalla para ganarse un peso. Entonces, de esa manera pues tienes que cuidar el dinero, el dinero de los impuestos, es de todo. Pero estos llegan y agarran la tesorería como si fuera la caja chica familiar y personal, tipo los Moreira, que afortunadamente ya terminan ahora en unos meses más. Los toros en la política son bravos mientras no les dice uno las verdades. Muchas gracias.